Música Comete un error cuando te platicas que me siento triste Pienso en que en la soledad no hay felicidad, pues déjame decirte Aunque extraño tu calor, el cuerpo de tu amor siempre en mi mente vive Y mientras pueda imaginar, resulta imposible que de ti me olvide No voy a llorar por ti, porque lo prometí que Dios está a morirme No puedo decirte adiós, pues de mi corazón nunca más te fuiste No sé decirte adiós Música Comete un error cuando te platicas que me siento triste Pienso en que en la soledad no hay felicidad, pues déjame decirte Aunque extraño tu calor, el cuerpo de tu amor siempre en mi mente vive Y mientras pueda imaginar, resulta imposible que de ti me olvide No voy a llorar por ti, porque lo prometí que Dios está a morirme No puedo decirte adiós No puedo decirte adiós, pues de mi corazón tú jamás te fuiste No sé decirte adiós 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 No sé decirte adiós